Vámonos ahora con nada más y con nada menos que con, ay, ya me contestó, ¿qué creen? Verónica Gallardo, porque ya ven que dimos aquí la nota de Verónica Gallardo con el tema de que la trataron mal en un restaurante allá en, bueno, un club de playa allá en Puerto Vallarta, y que el club de playa, yo ya contestó con una imagen en donde dice que la señora trató mal a la gente de ahí, se hizo un merequetengue, yo di la nota, y pues como siempre ya saben, gente cizañosa que no falta, le hablaron a Verito y dijeron que yo la había destrozado aquí, yo no la destrocé, yo nada más dije que, este, que había establecimientos que tenían sus propias reglas y que había que respetar las reglas de los establecimientos, fue lo único que dije, o sea, yo, no porque, o sea, no por, y eso no fue contra Verónica, fue contra cualquiera, y no es contra, sino es meramente decir, wey, si yo tengo un restaurante y yo lo pongo, y nada más quiero que sea para mis clientes el baño, lo voy a hacer, no tengo por qué estar abriendo la puerta a todo mundo, cuando yo no sé si se meten a drogarse, cuando yo no sé si se meten a hacer cosas, si me lo van a destrozar, y aquí le pido cuentas, o sea, no, la neta, entonces, hay como que, pero Verito muy inteligente, este, lo habló conmigo, y aquí nos mandó un audio en vivo, este es exclusiva, porque me lo mandó a mí nada más, en donde nos platica la situación y qué fue lo que pasó, vamos a escuchar la réplica de Verito Gallardo. Hola, querido Mitch, soy yo, Vero Gallardo, dándote la lata. Oye, papacito, fíjate que en la mañana, yo sigo aquí en Puerto Vallarta, ¿eh? Ya voy a regresar, creo que hoy o mañana, la verdad no sé, porque, sinceramente, pues me invitaron, y yo vengo con mis amigos que me invitaron, y me atengo a lo que ellos dijeron. Entonces, en la mañana, me llama la atención, que me dicen, no, el Mitch te está haciendo pedazos, y que no sé qué. Obviamente, pues no me voy a ir por lo que me dicen, sino voy a verificar, y no, tú diste una información basada en un Twitter de una persona que no conozco, que no sé quién es, que se hace llamar la tía Sandra, no da su nombre, y empezando por ahí, pues ya vemos a ver si es o no cierta, ¿sí? El video no está completo, como lo suben, como lo quisieron subir los del restaurante, el video completo lo encuentras en mis redes sociales. En ningún momento, le falté respeto a esta señora, en ningún momento entré al baño, o sea, todo este lío se hizo, porque había unas personas en recepción, y yo estaba esperando, pues, entrar para que me dijeran cuántos son y qué mesa, ¿sí? Eso era todo. Sale la señora, eso sí, una señora con un rostro muy angelical, muy lindo, y me dice que el baño es exclusivo para los clientes. Entonces, dije, me quedé primero de a seis y luego sí se me trepó lo gallardo, y sí le dije a la señora, ¿de qué me está viendo la cara, señora? ¿de qué? Y además, aunque viniera en Arapos, pues ellos no saben si tienes dinero, si vas a consumir o no. Lo lógico hubiera sido, porque era lo que yo esperaba, que me dijera mesa para cuantos, y meternos y comer como lo hicimos en el restaurante que seguía, ¿sí? Eso fue todo. Pero esa persona de la tía Sandra dice que me exhiben en un video. ¿Cuál video? Es una sola foto, Mitch. Los que somos periodistas, porque tú eres periodista, tú no eres chimiscolero, tú eres periodista. Los verdaderos periodistas como han salido, ¿cuál video? Es solamente una foto la que exhibe. Y ellos dijeron lo que ellos quisieron. Entiendo, defendiéndose. Pero yo no me estaba quejando del trato hacia mí, sino el trato también que le pueden dar a cualquier otra persona, sea mexicano, sea chino, japonés, de donde sea. Tú no puedes tratar así a la gente siendo un lugar que dicen exclusivo. Y íbamos a ir ahí porque no los recomendó la persona del transporte. Eso fue todo lo que pasó. De allá en fuera, yo no, ni me interesó hacer escándalo ni nada. O sea, obviamente, hice un llamado a la Secretaría de Turismo, al gobierno de Jalisco, pues para que el turismo en Jalisco y en cualquier estado de la República es muy importante. Porque vas y consumes y todo. Y yo te enseño que fuimos al siguiente restaurante, se pagó una cuentotota porque somos varios. Y a la siguiente, te invito a que veas mi Instagram. Y la verdad, si me hubieras llamado tú para pedirme, oye, ¿qué pasó? Yo te lo hubiera explicado. No sé quién es la tía Sandra, no sé por qué me pone así, ni por qué hace esas afirmaciones que no fueron ciertas. Porque para hacer una afirmación tienes que, ahora sí que tienes que tener, para decir que la burra es parda, tienes que tener los pelos en la mano. Y solamente hizo un chisme en, creo que Twitter. Porque ya ves que si te pones también a ver, no contesto, no digo nada. Bueno, subo las cosas, no me interesa ganar seguidores, no tengo, ¿qué me deja? Además, ¿qué consigo? ¿Qué gano? ¿Qué gano? No gano nada, ¿sí? Al otro día en la... ...que se haya tomado la molestia de mandar el audio. Se lo agradecemos bastante. La réplica siempre va a existir para todos. Esa es una realidad. Aquí el tema es que como que siento que ella siente, ella como que, como que siente que él no, que como no le, no di la razón al contexto. Sí, ahí estoy de acuerdo totalmente. Yo tomé la información de lo que sacaron las cuentas de Twitter, pero no porque sean de Twitter quiere decir que sean menos valiosas. Al final del día son fuentes de información y que ahí nos hemos enterado absolutamente todo. No le llamé, porque bueno, al final del día no creo, no, o sea, tampoco lo vi como tan, como para llamar y no, meramente no fue así. Si eso le molestó a Verito, pues obviamente yo le pido una disculpa. Simplemente como que no lo vi como que tanto rollo. Sino que yo creo que no las cuentas de Twitter, de Instagram, hay muchas cuentas de estas plataformas que, perdón, pero informan hasta muchísimo mejor que programas de televisión o que revistas. O sea, es una realidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo pasé el video de Vero, que eso también creo que es muy, creo que ahora sí que eso es muy valorable, o muy valorado. Pasé la versión de ella y pasé lo de la versión que habían sacado el restaurante. Entonces, ¿qué hice? Pues como periodista pasé las dos partes, meramente. Claro, dice, bueno, me hubieras buscado a mí, tengo el contacto de Vero. Claro que le hubiera buscado y ella hubiera dado su versión, pero también qué onda con la otra versión, ¿no? O sea, creo que no fue nada contra ella. En ningún momento la critica ella. Simplemente que hablamos del contexto de las personas que les gusta entrar a los baños. Eso es haciendo un lado a Vero. O sea, creo que ya después empezamos a andar al tema y a discutir que si un baño público tiene que permitir, no, un baño de un restaurante o de un establecimiento tiene que recibir a gente que no está consumiendo. Y lo dijimos aquí, yo creo que no. Porque cada lugar tiene sus reglas. Eso es independiente de que si Vero lo hizo o no lo hizo. Yo ahí creo que Verito como que se sintió porque como que no le di la razón o no sé. Pero no es eso, Vero. La verdad es que tú tienes tu versión. La verdad es que tampoco te puedo apostar a que tú me estás diciendo la verdad porque pues yo no estuve ahí. Entonces, yo no puedo decir ni que tú tienes la razón ni que el lugar tiene la razón. Yo pasé las dos posturas y perdón, pero una cuenta de Twitter es una cuenta que también nos podemos demeritar y que también al final del día informa. O sea, yo, y hay que, acuérdense que ya hay que empezar a hacer un ladito eso de que, ay, porque no es Televisa o porque no es Tabasteca, no dicen la verdad, no. E incluso hemos visto que muchas televisoras dicen puras mentiras y le han tapado sus cosas a los famosos por muchos años. Yo le creo más a las redes sociales hoy por hoy. Entonces, Verito, no es nada contra ti. La verdad, si te hicieron esa agachada, qué bueno que levantaste la voz. Sabes que mi cariño está para ti siempre. Pero por otro lado también, pues no podemos demeritar lo que salió del restaurante. Entonces, ustedes sabrán lo que pasó. Yo creo que aquí la situación se fue más a discutir si es correcto o no que un restaurante, un establecimiento le dé permiso a personas que anden por la calle paseando, transitando, a que entren a sus baños. Yo dije que no lo veo correcto. Si yo tuviera un restaurante, yo no dejaría que gente de la, o sea, que no de la calle, sino gente que no está consumiendo en mi lugar, en mi establecimiento, entren. Porque luego hacen muchos desmanes, mínimo un cliente, pues dices, bueno, güey, pues ahí le reclaman en el momento. Porque ahí está. Pero otra persona, ¿cómo le haces? Entonces, o a menos que llegara una señora, oye, fíjate que estamos aquí, estamos pasando, pero a mi niño le tengo que cambiar el pañuelo para ser más rosado. Ah, bueno, ahí dices, bueno, güey, hay que ser humanos, va. Pero nada más porque ahí andan ahí, va, va, entra al baño. Pues no. Bueno, pues ahí está. Ahí está la, 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 este, la información. Le mandamos un beso a Vero Gallardo, que se le quiere. No fue nada personal y fue meramente una información, ¿no? Oigan y que... ¡Suscríbete al canal!